Muy buenos días, aquí nos encontramos mi compañero Marionez y quien les habla, Eliana Herrera. Nosotros estamos en el grupo G66, donde vamos a hacer lo que es y hablar sobre el aprendizaje asincrónico y sincrónico. Iniciamos con el aprendizaje sincrónico. Podemos decir que el aprendizaje sincrónico es aquel que está involucrando el estudio online a través de un chat y este puede ser sucedido online, donde los docentes tienen contacto online con sus estudiantes en un momento instantáneo. También tiene como herramienta el aprendizaje sincrónico, perdón, el aprendizaje sincrónico, lo que es la sala de chat, videoconferencia. Entonces, a continuación, mi compañero Marionez Rodríguez le hablará sobre el aprendizaje asincrónico. Bien, para nosotros enfocar esta nueva modalidad virtual, debemos de, primeramente, decir que esta modalidad es ganado terreno a lo que tiene que ver el aula tradicional. Cuando hablamos de aprendizaje asincrónico, nos referimos a aquellos aprendizajes que se elaboran a través de una página web y tiene su ventaja porque cada trabajo va a coordinar con su planificación de acuerdo a su ritmo. También tiene como ventaja que se realiza a través de mensajería y esos mensajes se pueden constatar a medida de manera instantánea. Es mi parte hasta aquí, espero que les haya gustado este video y nada, vamos a compartirlo. Muchísimas gracias por su atención.